jajaja jajaja mina activada y preparada FNAT preparada ventana grande quítate de ahí hijo mio no escaleras del medio buenisima no marica ese hijo de puta como subió ahí atrás la ventana tal vez push no misión fracasada defensa por donde entró orio va atrás y a mi hijo de puta a romper no sensor de latido armado un marica casi no lo veo hueon no 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 Me esta costando respirar y todo es visajoso, lo ha quemado En serio marica? Que peligro Uy Entonces terminamos donde anda, miro si están escuchados abajo o que Cúreme, cúreme auxilio Marica, este cúrate puro gringui Yo metiéndome creyendo que tenia el SEAX Nos vemos, hijo de puta No, yo no sabía que tenia el SEAX hasta que Reconocí Su puta madre Yo mandando la mierda esa y hasta piró ahí del piso Jajajaja ¡Hijo de puta! Jajajaja Jajajaja ¿Que hace esta mierda? Besandome otra vez Besame un poquito Besame, 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 besame el culito Uy, esto es está abierto weón Uy, puta muerete solo queda un enemigo adentro planting no que voy buenísima gringo pero por favor nos prendimos oye les hicimos lo de pasarles la mano por la cara exacto eso que al principio parecía que estábamos ahí ahí pero resultaron allá allá no 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 no